Roberto Sangri, vocero del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar urgió una vez más a la Secretaría del Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Bacalar que se establezca y actualice tanto el POEL y el PDU de este municipio, instrumento valioso de regulación para el desarrollo económico y productivo de todo el municipio y no solamente de la laguna, ya que hasta el momento no han sido priorizadas por las autoridades desde la creación de Bacalar como municipio, aun y cuando se sabe que estas acciones son las que inciden en lo que puede o no dañar a la laguna. Contrario a ello, dijo, se busca una mayor regulación a los más de 60 instrumentos medioambientales existentes hoy en día en Bacalar y que actualmente no son aplicados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que estaría limitando las actividades turísticas en la Laguna de los Siete Colores y alrededores e inhibiendo la inversión de índole turística en la región, desencadenando con ello un impacto económico y también de fuentes de empleo. Aseveró que se ha sobredimensionado el supuesto daño a la laguna de Bacalar en referencia a la pérdida de sus colores, ya que este tipo de fenómenos no son nuevos y se generan por lluvias atípicas, tormentas tropicales o huracanes y es cuando los activistas ambientales aprovechan aun y cuando el daño como lo manejan no es tal. Destacó que en la actualidad ya la laguna está recuperando sus colores dado que es un fenómeno natural y ya que esta cuenta con sus propios instrumentos de recuperación que están fundamentados en diversos estudios realizados por organismos de los tres órdenes de gobierno, los ocho ejidos se colindan con la laguna, están conscientes también de la necesidad de preservar este cuerpo de agua. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.